Nosotros ya hicimos varias notas sobre los médicos residentes y los médicos y médicas concurrentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a volver a hablar con una residente, pero la verdad que hoy vimos en la reanudación de las protestas, de los reclamos, recordemos que los residentes están haciendo una jornada completa por 120.000 pesos por mes, es decir, que están abajo de la canasta básica. Les resulta por la carga horaria muy difícil conseguir otro trabajo, con ese que tienen no llegan, pero además, bueno, les cayó la policía de la ciudad. Fue muy impresionante ver cómo, frente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desfilaba una cantidad de policía pertrechada, cuando del otro lado estaban esos y esas a quienes se recurre en los momentos de emergencia, ¿no? En los momentos donde está sucediendo algo grave y son esos y esas que estaban ahí, en la puerta de la jefatura de gobierno, generalmente los que nos atienden, ¿no? En los hospitales públicos. Hay quien dice que la RETA está haciendo estas demostraciones de fuerza bruta con los estudiantes secundarios, con los médicos de los hospitales públicos, porque hay encuestas, ¿no?, que están demandando este tipo de escenas, y la verdad que si eso es así, bueno, el daño es mucho más profundo de lo que uno pensaba, y es posible que el daño sea más profundo de lo que uno pensaba, porque no estamos ante una cuestión ni siquiera ideológica, estamos ante una cuestión casi moral, ¿no?, ante una cuestión ética. Si a través de toda la parafernalia de medios y de discursos que compiten entre sí para ver cuál es más troglodita, cuál es más clasista, cuál es más racista, esta gente ha logrado que en 15 años de gobernar esta ciudad, que supo ser bella, supo ser hospitalaria, supo ser en algunas cuestiones avanzada, y ahora es una ciudad cavernícola, es una ciudad hostil, es una ciudad llena de gente agresiva, llena de gente de mal rictus. Si en esta ciudad el electorado del PRO está queriendo ver cómo la policía gasea a los médicos, o a los estudiantes secundarios, estamos realmente mal, y el daño ya es tan profundo que es cultural. Así que, bueno, veremos, hoy vamos a estar charlando con una de las médicas, veremos cómo sigue este tema, pero a mí lo que me preocupa es esto, ¿no?, es esa insistencia en que esta gente, incluso Macri, que están actuando tan aparatosamente, tan ridículamente fachos, tan excesivamente actuados, ¿no?, con esa especie de... No sé, el otro día vi el video de cuando casi se ahoga con el bigote, el día que se cazó, que se puso el disfraz de Freddie Mercury, y parece que le salvaron la vida porque estaba blanco, se había tragado el bigote. En aquel momento parecía que el electorado de la ciudad de Buenos Aires quería algo light, y habría que reflexionar cómo hizo este grupo de personas que formaron un partido político para pasar de lo light a la crueldad, ¿no?, es interesante, habría... Porque uno en general cree que de lo light se pasa a la tontera, que de lo light se pasa, no sé, a algo divertido, como son ellos, ¿no?, que les gusta todo lo que sea divertido, lo que no es divertido es un plomo, leer es un plomo, pensar es un plomo, explicar es un plomo, de lo único que se puede hablar es de fútbol. Bueno, es interesante ver cómo el paso siguiente a esa insoportable levedad del ser devino en crueldad, porque si el electorado de esta ciudad está pidiendo eso, bueno, entonces la idiosincrasia de esta ciudad ha cambiado y ha cambiado en el peor de los sentidos que se pueda imaginar, porque cómo puede ser que el objeto de odio de una ciudad sean los chicos del secundario de las escuelas públicas y los médicos que atienden en los hospitales públicos, es realmente descabellado. Pero como estamos viviendo una época descabellada, a propósito de que ahora con el paro por tiempo indeterminado, y con el precio que tienen las prepagas, ahora hablamos dos minutos de eso, bueno, ojo con caer en el hospital público, ojo con caer en el hospital público y que tenga que atender un mal pagado, ¿no? Y por otro lado, yendo al tema de las prepagas, bueno, el tuit de Cristina, el tuit de Cristina que decía que, bueno, esto es textual, resulta francamente inaceptable, resulta francamente inaceptable el aumento del 13,8% a las prepagas que vienen aumentando desde abril todos los meses, un 10%, un 8%, un 12%, otro 10%, la cuestión es que anualmente este año ya llevan un aumento del 114 anual, 20% más que la inflación. Es decir que cuando uno, ¿en qué piensa uno en estos días cuando escucha hablar de inflación? Bueno, hoy también fue la reunión fallida en el Ministerio de Trabajo con los camioneros, ¿no? Parece que si no hay una solución, el lunes hay paro nacional de camioneros. Bueno, cuando uno piensa en la inflación no puede menos que pensar en la respuesta de la Ministra de Trabajo el otro día cuando, ante el pedido del 131% de aumento de los camioneros, ¿no? Que la respuesta fue que, bueno, los salarios son inflacionarios. Y uno se queda pensando, ¿y los aumentos de las prepagas no? ¿No son inflacionarios? ¿Y los aumentos de los fideos, no? ¿No son inflacionarios? ¿Y los aumentos de la yerba y el aumento de la lechuga no son inflacionarios? Entonces, hay algo que no está cerrando. Hay algo que no está cerrando. Cuando Macri dice, hay que, para derrotar al populismo, hay que combatir el relato, hay que combatirle el relato, más allá de las críticas que se le pueden hacer a Macri, que se le deben hacer a Macri, uno se queda pensando, ¿en qué relato? ¿En qué relato? Si todo lo que escuchamos, últimamente, es contradictorio con lo que pensamos siempre. ¿Cómo el salario de los trabajadores va a ser inflacionario y el aumento de las prepagas no, y el aumento de los productos básicos no? Hay algo, y por otro lado, para seguir un poco con las incongruencias, bueno, ayer se aprobó el presupuesto, pero no se aprobó, como la verdad era evidente que no se iba a aprobar, ¿no? Que los jueces paguen ganancias. Todos a su turno, todos, Lorenzetti, todos, todos. Cuando llega el momento de quedar bien, de parecer civilizados, de parecer probos, de que les apruebe los pliegos, bla, 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 ahí hay relatos, ¿no? Queremos igual ante la ley, bla, 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 bla. Pero también ayer decían que querían seguridad jurídica. No importa, era muy difícil que saliera ayer, porque además hubo diputados propios del frente de todos que votaron en contra. Los diputados sindicales. Entonces uno se pregunta, y eso fue lo que más circuló hoy, Palazzo, Vanessa Silei, que son buenos diputados y que es comprensible que se deben al gremio del que provienen. Yo me imagino estar en el cuerpo de Vanessa Silei y votar lo que se votó ayer. Después tiene que rendir cuentas ante el gremio judicial por el que ella llegó a esa banca. Son temas complejos, pero son temas complejos que se tienen que hablar antes de ir a la votación. Es decir, el frente de todos fue a dar una pelea en diputados sin haber consensuado. No sabían antes de la votación que había cuatro votos menos porque hablaron con esos diputados. No estaba consensuado el proyecto entonces. Lo metieron, ¿para qué? Para irritar, para asustar un poco. Pero quedamos peor porque cuando nos enteramos que había cuatro o cinco diputados propios que habían votado en contra, la furia se dirigió hacia ellos. ¿Es necesario pasar por estas cosas? Si al final los jueces siguen como hasta antes de ayer, siguen como hasta hoy, no va a pasar nada. Porque ¿cómo se les puede ocurrir que juntos por el cambio va a tocar a los jueces y forman parte del partido judicial? Los jueces forman parte de Cambiemos y Cambiemos tiene una pata judicial que es la de los jueces. Es absurdo pensar que van a recibir apoyo. Entonces, ¿qué queda? Cuando uno se enteró de cómo era el proyecto, de cómo era ese articulado, pensó, bueno, algo consensuado deben tener con la izquierda, con el radicalismo, con alguno del radicalismo, con alguno de... No, nada, nada. Ni los propios votaron. Es necesario pasar por estos motivos que suman irritación a la irritación que ya existe, por miles de motivos objetivos que no son ideológicos, son problemas de la vida real, de la vida cotidiana de la gente, que no da más. Entonces, bueno, la verdad que estamos atravesando, seguimos atravesando y seguiremos atravesando, porque la crisis se agrava. Es posible que a partir del año que viene, recién estaba leyendo que, bueno, que finalmente se va a cerrar el acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información sobre el dinero argentino que está depositado en Estados Unidos. Y eso puede ser un gran beneficio para la Argentina. También se va a armar bardo, también va a haber acusaciones, va a ser el gran hermano que va a estar mirando cuentas offshore. Bueno, con cualquier cosa que equivalga a un poco más de transparencia, se va a armar bardo. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando uno dice que lo que viene anotando en todos estos años de gobierno es que hay una disfuncionalidad en la manera de gobernar. Hay algo que no funciona. Hay una coordinación que no funciona. No hay una concepción común entre los diferentes ministros sobre cuál es el relato, justamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no unificamos la mirada? Cuando el presidente estaba en la tónica de la terapia de grupo, del diálogo, del diagnóstico, de todo eso, decíamos, muchos decíamos, que por ahí no era, que por el lado de la moderación, que no había lugar en este mundo, parece una frase de bolero, pero no hay lugar en este mundo para la moderación. A los moderados se los llevan puestos. Y es posible que a los no moderados también, pero por lo menos es otra actitud más honesta con uno mismo de pararse ahí y decir, ¿cuál es el relato? Porque el relato no es algo malo. Macri lo dice como si fuera algo malo. El relato es la perspectiva histórica que tiene cada partido político o cada sector político. El relato es cómo se cuenta el pasado, cómo se cuenta el presente y qué se propone para el futuro. No hay manera de hacer política sin un relato. Y a este gobierno le falta relato. ¿Por qué? Porque volvimos para ser mejores, porque volvimos para no ser kirchneristas. Eso es, en definitiva, lo que uno deduce después de tres años y medio de gobierno. Y bueno, uno ya lo ha aceptado. No vamos a seguir reclamando nada. No estamos reclamando nada. Ya está. Es lo que hay. Pero, por lo menos, los que están, los que tienen poder, los que tienen poder de decisión, que no son tantos, pónganse de acuerdo. ¿Qué es inflacionario y qué no es inflacionario? Porque estas contradicciones de ver que sector por sector de cada uno de los privilegiados saca su tajada. Y siempre, indefectiblemente, los que tienen que pagar son esos que, según el contrato electoral del 19, iban a ser los primeros. Y además se piensa en una reelección. Hay algo sin tornizón acá en el medio. Y es precisamente que no hay relato. Si queremos aportar algo para el futuro, esto no tiene sentido echar más leña al fuego, ni seguir criticando al gobierno. Son cosas que uno dice porque las ve. Pero sin ánimo de daño. Porque tampoco puede mentir. No puede decir que está todo divino cuando ve las contradicciones. A mí me molestan mucho las contradicciones. Me molestan mucho porque lo que implican para una sociedad es que realmente la cosa está a la deriva. Y no hay una visión homogénea de cuál es el rumbo que tenemos que seguir. La etapa redistributiva, si es que la va a haber, tiene que empezar ayer. Y si no la va a haber, estamos entregando el 23. Y si no la va a haber, no hay una visión homogénea. Y si no la va a haber, no hay una visión homogénea. Y si no la va a haber, no hay una visión homogénea. Gracias.